Yo quiero que el señor director me ponga un video de un muchacho, un hombre de 21 años que mató a su pareja en Yamasá, a una mujer de 23 años. O sea, la desgracia para un joven de 21 y la muerte para una muchacha de 23 años. Y ustedes saben por qué matan los hombres, las mujeres, porque se acabó la relación. O la mujer ya no lo quiere y la mata, porque esa es su propiedad. Este muchacho de 21 años agarró un palo, un garrote, un palo no, un garrote, y le entró a garrotazos y la mató. A una muchacha de 23 años, quien deja dos hijos huérfanos. Claro, esos dos hijos no son de ese asesino, son de la primera pareja de esa muchacha. Y ahí llegó la desgracia a Yamasá. Pero yo quiero que ustedes presten atención. ¿Cómo este asesino se desdice? ¿Cómo miente él? ¿Y cómo no se nota, no se ve ningún arrepentimiento? Y él dice que él la quería, pero la mató. Veamos. ¿Quién es quién? Con Delvis Durán. No, lo que pasó fue que yo estaba a sí mismo recogiendo mi ropa que me iba. Y según la mujer, parece que no quería que yo me fuera. Agarró y me voló arriba. Y yo, para defenderme, la reempujé y tiré una tabla. Pero yo no tiré a dale y vaina, pero se le pegó. ¿Fue con una tabla, no fue con un machete? No, no, con una tabla. No fue con machete. ¿Usted arrepiente de lo que pasó? Sí, sí, arrepentido. Y la familia que me perdone. ¿Cuántos años tú tienes? 21 añitos. ¿Cuál es tu nombre completo? Fernando Félix de la Cruz. ¿A qué tú te dedicas? Yo era granjero y trabajaba en una clínica. ¿Ustedes tenían cuánto tiempo de relación? Tenían 11 meses. ¿Tenían hijos? No. ¿Y tú consumiste algo que te llevó a tu familia? No, no, no. Yo me levanté y estaba recogiendo lo mío que me iba. ¿Ustedes se iban a dejar? Sí, sí. ¿Por qué ustedes se iban a dejar? Porque ella, vaina, decidió que no quería estar conmigo. Yo me iba. ¿Y tú tenías otra pareja? Yo no tenía nadie, yo no tenía nadie. ¿Ustedes vivían en Yamasa? Sí. ¿A qué se dedicaba ella? No, a ella no se dedicaba nada. ¿Sabes que ella falleció? ¿Cómo te hace sentir? Muy mal, muy mal. Yo he llorado, iba, niña, de todo. Yo he llorado. ¿Cómo te lleva? Porque en verdad yo la quería muchísimo, muchísimo. ¿La quería? Sí. ¿Ya ves? ¿Cómo no te lleva con la familia de ella? ¿Quién es quién? Con Delvis Durán. Él la quería muchísimo, pero la mató. Y él en un momento dice que ella no lo quería, que ella lo amaba. En un momento dice que ella lo amaba. Y en otro momento él dice que ella lo quería sacar, que ella no lo quería. O sea, se contradice. Y que fue con una tabla que él le dio. No, no fue con una tabla. Fue con un garrote. Le entró a garrotazos. Eso fue el otro lunes, el 25. Lunes 25. Que le entró a garrotazos a esa muchacha de 23 años. Y el domingo, el domingo 1, murió la joven. Y él con tan solo 21 añitos, como él lo dice, le van a cantar 30. Con 21 añitos. 30 años. Pero ella lamentablemente, él va a cumplir 30 años, pero él cada cumpleaños lo va a poder celebrar. Ahora ella no, porque ella está en el cementerio. No habrá forma de celebrar esos cumpleaños. Sus hijos quedan huérfanos. Pero yo vuelvo a decir, ¿y qué hacemos? ¿Qué hace la sociedad para avanzar en este caso? ¿Qué hace la sociedad? ¿Qué aprenden las autoridades? ¿Y qué aprenden las familias? Para poder enfrentar los feminicidios. Y toda la semana ocurre un feminicidio. Todos los meses. Y los números siguen creciendo. Las estadísticas de los feminicidios siguen creciendo. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué vamos a hacer para enfrentar los feminicidios como sociedad? ¿Estamos educando a los niños? ¿Estamos educando a nuestros hijos? No. La educación es una ideología de género, una vaina, para que los muchachos se conviertan en homosexuales, para que se casen hombre con hombre. Eso es lo que le están enseñando a los muchachos. No hay. No hay para enfrentar los feminicidios. No hay para educar en hogar, para formar en la familia. No se está aquí cuidando la familia. Papá, mamá, los hijos, hermanos. ¿Cuáles son los padres que le dicen a sus varones, a sus niños? Las niñas no se maltratan. A las niñas, yo le digo a mi niño, háblale bien a las niñas. No le hables feo. No le hables alto. No se maltratan, se cuidan. Pero, ¿está haciendo la familia eso? Desde el propio Estado, lo que se promueve en lo político es una cuota de género. Una cuota para ir mostrándole al joven, al macho, al varón, que con esa cuota es inferior la mujer. Y como la mujer es inferior, entonces se creen que tienen propiedad. Que es una propiedad de ellos. Que son superiores. Y en todos los renglones, en todas las esquinas, usted va a notar que hay un problema con el machismo, con el hombre, con la superioridad. Y no es que seamos una sociedad machista. Es que nuestras familias, nuestros padres, nos moldean así y nos educan así. Ah, pero un televidente dirá, pero yo no he matado a mi esposa, ni tengo intenciones de eso. Pero todos los días tenemos un caso. Toda la semana tenemos un caso. Y suben las estadísticas. ¿Y cuál es el presupuesto que se está invirtiendo para enfrentar eso? ¿Cuáles son los estudios que se están haciendo? No hay. Entonces van a seguir los feminicidios. Continuarán. No se va a acabar. Y aquí yo estoy hablando de eso. Pero la promoción de esos feminicidios, para mí que incentivan a que los hombres sigan matando. Pero entonces tampoco podemos ocultarlo, tampoco podemos callarnos y decir que no, que no están ocurriendo los feminicidios. Pero cada vez que salen los titulares que un hombre mató a una mujer, al día siguiente ocurren otros. Porque parece que es un incentivo que le damos los medios, para que los hombres sigan matando mujeres y se contagien. Pero no podemos ocultarlo. No podemos ocultar este mal que nos afecta como sociedad, como dominicanos. gery. 4 5 5 6 9 18 19 1 20